Estrellitas, ¿cómo estáis? Yo súper contenta de poder mostraros el house tour del mes de mayo ¡Qué ganas tenía! Mirad que me he puesto a juego la ropita con la entrada de mi casa en azules, violetas Bueno, he puesto el estudio de YouTube esta vez aquí, al principio de la casita porque me parece que es mucho más cómodo y me conviene mejor porque ahora he hecho muchos cambios como veis que estoy embarazada y dentro de poco nacerá la bebé pues he tenido que hacer unos cuantos cambios en casa que ahora vais a ver Bueno, os voy a mostrar, esta es la entrada y aquí está la cocina, mi marido Luis que es el que suele cocinar y estoy muy contenta y muy satisfecha con esto que he hecho en la cocina me encanta esta isla, mirad, voy a poner el modo construir y vais a ver, mirad, me encanta he puesto esta chimenea, la he escondido detrás de la cocina y así queda como que el tubo este transparente es el extractor y no sé, me parece súper moderno tenía muchas ganas de una cocina estética y moderna con una isla central con esta mesa que veis aquí para comer con bancos de cara al cristal que se ve todo el jardín hemos puesto bambú y no sé, la verdad es que me gusta mucho porque lo veo muy moderno y muy minimalista bueno, esta es la zona donde vemos la televisión el gimnasio no lo he cambiado mucho, de hecho está prácticamente igual que estaba lo único es que he puesto el biombo no lo he cambiado porque lo voy a tener que seguir utilizando tal y como está mientras esté embarazada, con mi pilates, ya sabéis que tengo una monitora que viene todos los días y hacemos gimnasia juntas y entonces, pues la verdad es que no veía sentido a cambiar el gimnasio porque lo voy a seguir utilizando tal y como está bueno, novedad, Ani y Ona ya no duermen juntas ¡ay! ¿esto qué es, Ona? ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? que es solo murciélago de mentira ¿de mentira? esta Ona siempre gastando bromas bueno, mirad el dormitorio de Ona que por primera vez va a dormir sola sin su hermana Ani bueno, lo ha querido así, ¿eh? con esta pared en un azul oscuro y bueno, me gusta mucho el cabezal de la cama lo veo muy original y tiene de todo, su mesa de estudios su librito de los murciélagos María Murciélagos, mira que le encanta todo lo que tiene que ver con Halloween y estas cosas ahora bueno, su estantería con libros su armadito con su ropa hay un montón de cosas hay en esas cajas grises es donde guarda los zapatos y aquí en... ¡ay! mira, este chándal es nuevo lo han regalado hace poco yo creo que este viernes pasado, ¿no? en Tocaboca te queda muy bien, Ona te hace juego con el murciélaguito bueno, pues este es el nuevo dormitorio de Ona espero que os guste mucho estrellitas, voy a seguir enseñándoos la casa esta es la zona de arriba anda, mirad, mirad como se me han quedado los brazos ¿cuántas veces pasa esto en Tocaboca, eh? bueno, voy a aprovechar que tengo los brazos así y voy a agarrar estos cuadros que los he sacado ¿de dónde los he sacado? ¡ah, sí! del banco están en el banco, en la caja esta de seguridad ahí están es que a veces se me olvida voy agarrando cosas de allá y de acá y se me olvida de dónde las he sacado bueno, la terraza también la he cambiado he puesto esta barbacoa la verdad es que no la utilizamos mucho así que la he puesto como más sencilla con menos cosas bueno, mirad esto es una cubitera y la he puesto aquí en realidad para tapar ese cuenco que veis ahí que es que decorando la casa Tocaboca me lo ha dejado ahí y ya no lo puedo mover no sé si os pasa a vosotros a veces en Tocaboca pero entonces digo ¿cómo tapo ese cuenco ahí que feo en el suelo? pues pongo una cubitera así que mirad la razón de la cubitera bueno, nos va a venir bien también cuando tomemos algún refresco y podamos poner hielito y este fresquito me gustan mucho estas hamacas con esta sombrilla porque este rosa pastel así como salmón verdad es súper dulce y no sé desde que estoy embarazada de una niña es que me gustan mucho los colores como pasteles bueno, vamos a seguir esteritas estoy muy contenta también con mi dormitorio me gusta mucho esta pared que pusieron nueva con la última actualización en un color malva y creo que viene muy bien no solo porque me gusta mucho sino porque como lo que voy a tener es una niña pues como ya os he dicho me apetece mucho los colores pasteles y dulces estoy muy contenta con estos tres almohadones que he puesto aquí en este banco que me viene muy bien para abrocharme los zapatos aunque os he de decir que con la barriga tan grandota que tengo ya no me veo los cordones de los zapatos y me tienen que ayudar a atármelos mi marido o mis hijas bueno, estos tres cuadros no me acuerdo de donde son digo, a ver si me acuerdo y se lo digo a las estrellitas creo que los he sacado de alguna casa pero es que no me acuerdo ni siquiera el del caracol que desastre bueno, este joyerito es del despacho del banco que está en una caja fuerte y lo tengo que llenar de joyas de anillitos porque la verdad es que es mi joyero favorito de toca boca he puesto este sillón para cuando nazca la bebé poder darle el biberón aquí por la noche sin tener que bajar a la cocina y la verdad es que es bastante cómodo además está al lado de la ventana y es súper agradable aquí he puesto la cunita de la bebé y el dormitorio de Leo que también lo he cambiado mirad lo he puesto es que el otro era como muy demasiado azul, ¿no? demasiado fuerte ¡ay! que gracioso con las burbujitas ¡ay! que mono, me encanta siempre está contento Leo bueno, pues tiene de todo tiene escritorio tiene como veis debajo del escritorio le he puesto como dos cajoneras con ruedas para guardar los juguetes elegí mejor cajoneras y además con ruedas porque son más cómodos para Leo que si no a ver, estos cuadros estos cuadros son de ese apartamento que se ve en la ciudad que tiene una cama grande con una cuna no sé deciros no sé si sabéis cuál os digo es que ya ya os digo me he dedicado este house tour a ir por ahí quitando cuadros de las casas desde Tocaboca madre mía en principio me apetecía hacer como toda la mansión a estétic pero al final decidí que bueno que la iba a hacer así más minimalista que otras veces con colores pasteles y suaves pero a estétic del todo no por ejemplo con Ona no podía y con Ani que le gusta tanto los colorines también era bastante complicado entonces bueno yo creo que ha quedado una mezcla bastante bonita ya me diréis vosotros y vosotras en los comentarios del vídeo pero yo creo que ha quedado bastante bien bueno aquí está Leo jugando con su Nintendo que le encanta se pasa las horas muertas y yo voy a pasar a enseñaros el cuarto de baño que también lo he cambiado estoy muy contenta con estos espejos tan alargados y tan largos me parecen súper elegantes he puesto dos lámparas como muy orientales y se parece mucho realmente a mi baño de la vida real esos fregaderos fregaderos no lavabos esos lavabos que veis ahí que hacen así como un cuenco gigante los tengo yo en realidad en mi casa con los grifos negros exactamente igual bueno este es el dormitorio de Ani como veis tiene bastante más color que Leona porque a ella le gusta mucho Ani que mono es tu perrito nuevo el chihuahua que me dijiste ya sabéis que a Ani le encantan los animales mira que cosa más linda oh y si le ha hecho una foto que bonito con el marco de fotos verdad que guapo que ha salido ay que chihuahua más lindo me gusta mucho pues que bien que detalle lo del marco de fotos aquí en el dormitorio de Ani bueno pues como veis tiene una cama colgante para que haya más espacio abajo y le quepa pues la mesa de estudio el armario a ver que tienes por aquí me encanta esto es como un bonsai no es un bonsai que bonito que flor más bonita es que ahora como es primavera la verdad que se está poniendo todo precioso de flores bueno pues tiene un montón de cosas tiene a ver ay tienes ahí una cobaya también madre mía Ani donde se acaba de sentar ese sillón en forma de donut o de dona es muy muy cómodo con la lámpara arriba para que ella pueda leer o bueno lo que quiera y aquí tiene pues cajoncitos mirad la cobaya un cajoncito rosa con cositas con papeles con una regla con alguna hojita aquí del instituto la pantalla de la pared que es televisión y ordenador también todo a la vez con su sillóncito y luego tiene este mueble que auxiliar para que le quepan más cosas ay que mono que nombre le vamos a poner a este chihuahua tan chiquitín y tan lindo por favor espero que os haya gustado mucho el house tour de mayo estrellitas ya me contaréis en los comentarios del vídeo os quiero un montón chao chao chau